Cuba Información Mi ojo es un vidrio negro de apariencias Recorro la piel y el paisaje de los míos Y los míos se presencian en la corteza Desde las raíces viene la púrpura de la rosa Desde la tierra fresca de diciembre Suben los deliciosos cristales de la caña Las palmas cantan con el viento En que habla el espartillo Y en que se rizan las espumas Todo se tiende, los brazos por debajo Todo se saluda por encima El aire es uno y una nuestra vida Aquí te dejo bóveda clara de mi cielo Este surco de mi arado Aquí doy el río insomne de mis venas Aquí recojo el calor de las huellas Que los míos ofrecieron a mi sangre Soy porque fueron El aire está habitado de corrientes Nunca los caudales se remansan Y viene el fuego de una mano a otra Como una alegre centella compartida Es la invisible población del río El rastro de la vida próxima Este es el saldo para gustar lo florecido Mi ojo es un vidrio negro de presencias Bueno, comienzo el momento poético de hoy Leyendo la primera parte De este extenso poema Que es un libro que se llama Canto a la sabana Un libro que tengo aquí en mi mano Lo he recibido de manos de su autor De Roberto Manzano Con quien acabo de estar en La Habana Hace apenas unos días Bueno, maravillado Por la belleza de estos versos Que son, bueno, pues Uno de los lujos también De la poesía cubana Porque hay que decir que este poema Canto a la sabana Es un poema Es un libro muy conocido Que salió publicado en el año 1996 Y ahora, diez años después Pues se le ha hecho una nueva edición Por la colección Sur Pues nada, estar con Roberto Manzano Un placer Y he querido Imbuido por el espíritu de esta lectura No solo de Canto a la sabana También me regaló Este último libro La Piedra de Sísifo Que bueno, también Pues un placer Tenerlo y disfrutarlo Pues nada Estoy leyendo poemas De Roberto Manzano Roberto Manzano Nació en Ciego de Ávila, Cuba En 1949 Escritor, profesor Editor y diseñador gráfico Miembro de la UNIAC Máster en Cultura Latinoamericana Profesor adjunto De la Universidad de La Habana Imparte diplomados Y talleres de creación poética Ha ofrecido recitales y conferencias En universidades de México Venezuela y Estados Unidos Textos suyos Han sido traducidos al griego Y al inglés Posee varios libros de poesía publicados Obtuvo el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén de México En el año 2004 Y el Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén de Cuba En el año 2005 Y bueno, es una de las Grandes voces Poéticas de la poesía cubana actual Y para mí pues es un placer Traerlo otra vez al programa Porque no es la primera vez que lo traigo Leyendo estos poemas Que él mismo acaba de De poner en mis manos Hace unos días Así que voy a seguir leyendo Poemas O otros cantos De este gran poema Que es el Canto a la Sabana Un libro capital De la poesía cubana Voy contra polvo Brumas, espejos Voy seguro Queriendo Indócil de yemas Nazco inmediato De perdigón y hierbajo Traigo a la memoria El acicate De su espuela El aire verde De la esperanza Repartiéndose En la dueñez Del día Hierve en primavera Reventazón De alba Ayer no más El chipojo Sobre el barro Reseco De sol a sol Ayer no más La brida Del bejuco Los marabuzales Del desamparo Ayer no más El candil Sobre la madera El parpadeo Mísero De las ventanas Ayer no más Ciegos Como las cacimbas Oscuros Como cerrazón De monte Ayer no más Y hoy Nacen con tanto esmero Los días Ha sido tan preciada Y laboriosa La primavera Tres He visto Fuera de mis órbitas Todo dujo de Alele Todo dujo Calele He dicho El rosal está en su sitio En su sitio el marabú He dicho Afinamos la pupila Para el milagro de la garza Sobre el anca de la res He dicho Ciclo solar Que no termina Estamos quedándonos Para siempre La tierra es esperanza En la oscura semilla Espacio y música En la flor Y luego Pulpa de la vida He dicho La tierra es echado En nuestros brazos Junto a la reventazón Múltiple Con ríos En el golpe Del pulso Desbrido el renuevo Verde de toda La amanecida Cuatro Toca en este Toca en este Tiple Ciña en tus manos Milenarias Este puñado De hierbas frescas Yérgala Al árbol Donde respiras Tú Tierra de donde vengo Donde modelo El polvo De la travesía El itinerario Sin vertientes Tú Tierra donde voy Entre algazar Y tesón Y sueño Y lucero Y destello De hojas Y viento Que amanece Tengo un caudal De sencillos ríos De peralejos Y sinsontes Una ronda De sangres Semejanza pura De polvaredas Y caminos Toca en este Tiple Y voy a leer Ya por último El canto 5 Que dice Ven conmigo Ven a donde afloran Osarios memoriosos Reconquistadas ya Las costillas Nunca dormidas De mis abuelos Sus tres inolvidables La hundida caneca Envivaque Insepulto Más allá De la refriega De soles coléricos El río Lorozo A tallos de hierba A orilla ancestral La tierra poblada De brotes La sombra De la primera semilla Y el viento joven Bocinglero en las frondas Ven conmigo Tráete los muertos Más queridos Que nos intalemos En la vida El rebrote solar Ondula ya en la hierba Ya ondula en la hierba El aire del clarín Todo a paso De luz Al horizonte